¡Adiós! 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 Aunque crean que soy pollito, tengo cresta y es color. Soy un gallito de arranque y me gusta el vacilón. Cuando miro a las pollitas, me retoce el corazón. Cuando miro a sus pollitos, se escuchan cacaraquear. Algunas me picotean, otras se hacen el rogar. Pero estas que son patreras, yo las tengo que amansar. Pa' que vean lo que se pierden por quererme rechazar. ¡Ay, ay, ay!